Bienvenidos una vez más al canal de Mi Cocina Mexicana, les saluda Nelly. El día de hoy vamos a preparar un delicioso rompope, ya que como todos sabemos, el rompope es uno de los licores más famosos, no solo en México, sino en muchos países de Latinoamérica. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar por hervir la leche y los ingredientes por 30 minutos. De la misma leche que ya hervimos, vamos a sacarlo de media taza y vamos a estar agregando 2 cucharadas de maicena sabor vainilla. Con un tenedor vamos a estar batiendo muy bien las yemas de huevos y enseguida le vamos a estar agregando un poco de leche que ya hervimos, pero debe de estar completamente fría, porque recuerden que si está tibia, las yemas de los huevos se pueden cocer. Aquí ya retiré la leche del fuego, ahora esperé a que estuviera tibia para poderle agregar la mezcla que hice con la maicena de vainilla y la mezcla que hice con las yemas de los huevos y voy a revolver muy bien y la voy a regresar al fuego por otros 30 minutos y la voy a dejar que hierva 3 veces. Cuando la leche ya haya hervido, vamos a pasarla por un colador y le vamos a estar agregando los últimos ingredientes. Muchas gracias por pasar a ver este video y si aún no estás suscrito te doy una cordial bienvenida, espero y esta receta haya sido de tu agrado y nos vemos en el próximo video con una nueva...